El tema de hoy, nucleótidos. ¡Comenzamos! Como vimos en el video pasado, la estructura primaria de los ácidos nucleicos es una secuencia de nucleótidos. ¿Pero qué rayos es un nucleótido? Pues muy en resumen, es la macromolécula del ácido nucleico. Así es que pon mucha atención, porque cada nucleótido está ensamblado por tres componentes. Número 1, un grupo fosfato o grupo fosfórico, como lo llegues a encontrar, y está compuesto por un átomo central de fósforo y alrededor tiene cuatro moléculas de oxígeno. Número 2, siempre va a tener una azúcar. La azúcar ribosa se va a localizar en el ARN o desoxirribosa en el ADN. Más adelante te explicaré a detalle por qué utiliza diferentes tipos de azúcares. Así es que no te pierdas el video de diferencias fundamentales entre el ARN y el ADN. Y por último, siempre va a tener una base nitrogenada. Las bases nitrogenadas utilizadas en el ADN son adenina, que se va a simbolizar con la letra A, citosina con la letra C, guanina con la letra G, y timina con la letra T. Y el ARN va a trabajar con las mismas bases, sin embargo, va a cambiar la timina por el uracino. Otro dato súper importante que tienes que conocer es que las bases nitrogenadas están divididas en dos. Las púricas, donde encontramos a la adenina y a la guanina. Y las pirimíricas, donde encontramos a la citosina, a la timina y al uracilo. Así es que vamos a repasar el ensamble del nucleótido. Un nucleótido está formado por un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. Otra vez, un nucleótido está formado por un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. Y el orden o la secuencia de los nucleótidos en una molécula de ADN o ARN determinan la información hereditaria, responsable de las características que tiene un organismo. Así es que no te pierdas el video de secuencia de las bases, donde vamos a aprender a realizar este tipo de ejercicios. Espero te sea de ayuda esta pequeña información. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y por favor, sueña sueños grandes, porque al que cree, todo le es posible.